¿Tú sabes jugar al mus? Sí. ¿Sabes jugar al póker? También. ¿A que no sabes jugar al carbuquillo? Pues no. Pues no sabes. Pero no el carbuquillo francés, el carbuquillo tailandés, que es un carbuquillo diferente, como tú bien no sabes. Bien, entonces se trata de lo siguiente. El carbuquillo tú sabes las reglas, ¿no? No, no estoy contigo. Pero bueno, ¿quieres jugarlo, no? Sí, sí. ¿Qué te juegas? La vida, la hacienda, la casa, tu mujer, todo. Mi mujer sí. Estos solteros son todos iguales. Venga, entonces, Ramón, mezcla primero, mezcla, porque lo importante es mezclar con el carbuquillo. Ya sabes, te sabes las reglas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya sí. Venga, completa. Sí, sí, de verdad, de verdad, de verdad. Ahora corta, corta. Muy bien. Ahora tú mismo, para que no ayuda, coge las cartas. Yo no quiero... ¿Sabes que en el carbuquillo no toca nada más que el que va a perder? ¿Puedo cortar? ¿No? Ah, corta otra vez si quieres. ¿Seguro? Sí, sí, la verdad es que te la... Está mal. Muy bien. Mira, los malvados pierden más al carbuquillo. Me das cinco cartas. Tú sabes lo del carbuquillo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Te das cinco cartas, ¿no? O me parece que es al revés, ¿verdad? Ah, no sé. Ah, ¿no sabes la del carbuquillo italiano? Se cambian las cartas de uno por la de los perros. Muy bien. Y ahora se deja la baraja. Joder, no sabes jugar. La baraja se deja en este lado, que no tienes ni idea. Bueno, entonces, carbuquillo, nos hemos jugado todo, ¿eh? Todo. Mira tus cartas. Mira tus cartas. Míralas. Yo miro las mías. Miro las mías. Y vamos a ver. Yo tengo aquí el diez de rombos. Esta carta, no juegues todavía. Esta carta, de verdad, que no la... Bueno, hay una carta solo en el carbuquillo que la gana, que es la jota de pica. Pero tú no vas a tener la salada. ¡Me cago en la salada! Bueno, pues es una patina. Bueno, es igual. No te preocupes. No te preocupes. Yo tengo aquí el tres de pica. Mira, que la única carta que le gana es la dama de rombos. Pero no... ¡Uf! ¡Vaya, por Dios! Y tú decías que no sabías jugar, ¿eh? Bueno. Tengo la jota de corazones, que la única carta que la gana es el siete de trébos. Si tienes el siete de trébos... ¡Me mata este tipo! Bueno, pero tengo la dama de pica y la única carta... La única carta que le gana... La única es... ¿Tendrás un ocho? No. No, porque la única carta que le gana es un rey... ¡De trébos! Bueno, pues yo no sé. Me parece que me doy por periódico. Bueno, todavía juego. Todavía juego. Voy a hacer una cosa. Yo tengo el dos de rombos. ¿Sabéis que la única manera de ganar el carruquillo es hacer el carruquillo general? ¿Conocéis cuál es el carruquillo general? Que es que salga el dos de rombos y esa gana a cual todas las cartas le ganan a ella. Menos una que ella le gana a la otra. Y además le gana una partida. ¿Qué es si por una casualidad tienes el nueve de corazones? Pues sí. El nueve de corazones para ganar yo. ¡Me da mal! Lo siento, hermano. Lo siento, lo siento. Lo siento. Así que el carruquillo acabo de ganar. Así que mañana me traes a tu mujer. Bueno, no le importa. No le importa. No le importa. No.